Buongiorno a todos, buenos días desde el Soto Sopra en el Callejón de Puigcerdán en Madrid. Hoy estamos con Miquel Erosi. Miquel, buongiorno. Buongiorno Andrea, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer nuestro. Vamos hablando en español porque estamos en esta tierra fantástica de nos acoque. Adelante, adelante, por favor. Miquel Erosi es el presidente de la asociación Emiliano Romagnoli en España. ¿Por qué esta asociación? Una asociación que nació por juego entre cuatro amigos hace años ya. Llevamos ya cinco años y pues nada, nos apetecía llevar adelante un legado de nuestra tierra y desde la nada decidimos crear esta asociación que, por cierto, es la primera y única en todo el territorio español. Estamos oficialmente registrados y reconocidos tanto en la Comunidad de Madrid como en la región de Emilia-Romaña. Y aquí estamos adelante dándole caña y representando un poquito a nuestros conterráneos. Muy bien. Ahora, para ponernos un poquito del mapa de Italia. Vamos a ir. ¿Dónde está Emilia-Romaña? Hombre, está en el norte. Estamos colindando con Lombardía, Véneto y con Toscana y Lemarque al sur. ¿Y tenés playa? Tenemos playa. Tenemos la fabulosa costa Adriática, donde invitamos a todo el que quiera acudir. Que vaya a pasarse unos cuantos días maravillosos en verano con sus playas muy grandes de arena. Y el mar Adriático sabemos que no es el mejor del mundo, pero está perfecto para familias con niños. Es verdad. Y además, el servicio, la cultura local. Para mí, para un español, es muy parecido, ¿no? Mucha playa de España, podemos decir que son parecidas. Solares. Tenemos muchas ganas de... Estamos acostumbrados, sobre todo en la parte romañola, digamos, históricamente a recibir extranjeros. Así que ahí estamos, esperándolos. Miguel, ahora, estamos en el Soto Sopra, perdón, un restaurante de cocina romana italiana. Entonces, claro, en la cocina italiana no puede faltar producto típico de la Emilia Romagna. Claramente nosotros en el Soto Sopra hacemos versiones un poquito revisitadas, pero claramente lo mejor de lo mejor siempre tiene que estar. Entonces, hoy presentamos la lasaña, como la hacemos en Soto Sopra. Adelante. Un amoncito. Aquí abrimos este mundo entre amón italiano y amón español. Y voy... ¿Aquí qué tenemos? ¿Cómo se llama este vino? Hombre, aquí tenemos una señora botella de Lambrusco. El Lambrusco. Por fin, un digno representante de este vino y de nuestra tierra. Sí, decimos que el Lambrusco tiene mucha variante. Exacto. Nosotros claramente aquí en Soto Sopra tenemos nuestra bodega y hemos cogido un ejemplar que merece, que merece. Vamos por pautas, como suele decirse. Por partes, aquí estamos. Ahora, la lasaña. Aquí, porque antes estábamos un poquito hablando, la lasaña nosotros la hacemos de una forma un poquito distinta. La masa viene un poco frita, así que se crea muy fragrante y tenemos claramente el ingrediente principal, que es el ragú. Este ragú, ¿de dónde viene? Porque dice que los Bourbons lo han traído a Nápoles, que dice el ragú a la Boloñesa. ¿Cuál es la verdadera historia del ragú? A ver, hay también mucha historia detrás de la lasaña de por sí. Una diatriba entre Boloña, Nápoles, etcétera, etcétera. Yo intento seguirme a la que es la realidad, digamos, de la región que represento. Entonces, para nosotros, el ragú no deja de ser la salsa típica que en el extranjero se conoce como Boloñesa. Correcto. Hecha de carne guisada, cuatro horas, con un poco de fondo de verduras. Y, básicamente, que se puede añadir tanto a la lasaña, plato famosísimo, como a tantos otros primeros platos. Y la diferencia es que, para nosotros, sobre todo el ragú, es este tipo de salsa. Mientras que... Donde la carne está picadita. Exactamente, carne picada, absolutamente. Lo que se suele comer por Nápoles, por ejemplo, o también aquí en España, lo que se entiende por ragú, es un poco más, trozos de carne más grandes, guisados y que se suelen servir como segundo plato. Los pezzatinos. El clásico pezzatino, lo que se dice en el norte de Italia, sobre todo, pues sí, eso sería un poco la diferencia. Lo que dice Miguel es verdad, porque nosotros, cuatro horas de cocción, decimos que todos los platos en Soto Sopra tienen mucho recorrido y alguna vez parece que te llega un plato tan fácil que, en realidad, detrás hay muchísimas horas de cocina. Yo diría una cosa, a ver si hoy tengo un poquito de la tos, lo probamos. Vamos a ver. Salud y gracias por estar aquí, eh. Salud. Salud a tutti. Está bueno, eh. Como te decía Andrea, un representante perfecto de esta categoría de vinos. Finalmente, por el color, por la espumita que deja y etc. Aquí estamos, de verdad, homenajeándonos con un producto de calidad. Ahora, pasamos al amor. Este mundo, el amor español, el amor italiano. ¿Cómo te defiendes tu amor? Mira, es la eterna diatriba. La gente quiere hacer siempre una comparación, encontrar diferencias. En realidad, yo creo que el discurso es muy simple. El prosciutto italiano y el jamón español son dos productos totalmente distintos. Exactamente. Nosotros también, además, lo empleamos mucho más, digamos, en cocción, en la cocina, acompañando primeros platos, segundos platos, etc. Aquí el jamón de toda la vida se suele comer más bien de plato frío, acompañado de queso y etc. Pero son dos productos que derivan incluso de una crianza totalmente diferente de los cerdos y de los animales y que poco tienen que ver el uno con el otro. O sea que... Comemos los dos. Comemos y disfrutamos de los dos. Exactamente. Ese es importante. Que yo siempre lo digo. Cuando venís en Soto Sobra, tenéis que relajarme, escuchar lo que nos decimos nosotros y comer poco a poco. Venís muchas veces y así podéis probar varios platos. Pero cada plato tiene su porqué. Nosotros normalmente el prosciutto, el jamón, lo servimos con una mozzarella, una burrata, que es exquisita, se puede comer en varias formas. Volvemos a nosotros. ¿Qué actividad tenéis pensada próximamente? ¿Cómo vais a promocionar el territorio aquí en Madrid? Pues mira, bueno, saliendo un poco del periodo difícil por el que todos hemos pasado, también nosotros como asociación nos hemos quedado un poquito parados. No nos hemos olvidado, por suerte, de las personas sobre todo y de la tierra que representamos. Y a raíz del bando regional que acaba de salir, seguramente a lo largo de 2021, muy posiblemente después del verano, intentaremos montar un evento para volver un poco a vernos con los socios y con los amigos de la región. Y aprovecho, vamos, de este parter para decir que ojalá nos podamos aprovechar de la amistad y de la terraza del Soto Sopra para juntar fuerzas y para lucirnos, ¿no? De cara a nuestros socios y de cara a nuestros amigos, así que ojalá. Buena idea, buena idea. El Soto Sopra quiere ser un poquito una casa para los italianos, para la cultura, para la gastronomía. Yo siempre digo, por suerte, ahora tenemos varios restaurantes de calidad, verdaderamente de calidad en Madrid, pero claramente de cocina romana estamos solo nosotros, el Soto Sopra. Pero esta fusión entre la cultura de varias regiones, que también tenemos en nuestra carta, esta sería una experiencia muy, muy interesante. Como sabemos, esto Madrid lo enseña, la unión de cultura, de pensamiento, es algo que enriquece, ¿no? Nos hace más fuertes. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que mantener igual, mantenerte fiel a tus orígenes, pero abrirte a experimentar, efectivamente, es un poco la base, no solo de la cocina actual, sino un poco de la apertura de mentalidad que se necesita, ¿no? Claro, pues eso decimos, ahora no nos escucha nada. Nadie. Una tortilla, si no la comemos, nos mata, ¿no? Entonces la tortilla se tiene siempre que comer. Ahora, ahí habría el otro problema de cono sin cebolla, pero eso lo dejamos a los amigos españoles. Es verdad, es verdad. Miquel, yo agradezco tu tiempo, tu proposición, que esta asociación, esta es su casa, cuando quiere, nosotros estamos abiertos, en este momento, encontraremos más asociaciones, y cada vez vamos proponiendo platos que podéis degustar aquí en Soto Sobra. Muchísimas gracias, y otra vez, gracias por venir, un saludo. Gracias, Andrea. Salud, Tec. 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 Salud, Tec.